Recordemos que también se celebra el Día del Padre, es el momento, si ustedes quieren de verdad hacerle un regalo a su papá, especialmente con factores de riesgo, personas adultas mayores, no hagamos fiestas, no hagamos actividades, y si hay un regalito que darles, se lo enviamos, una videollamada, una llamada telefónica. No me gusta tener que decir estas recomendaciones, no me gusta decir a la gente que no tenga un contacto cercano con una persona tan importante para muchos en su vida, como lo es el Padre. Pero yo creo que aquí de verdad el regalo que le podemos dar más es evitar que se infecte, evitar que termine con una complicación.